El Gordo de Cochela, pariente, enviamos el corrido, como no, con mucho gusto, dice No paga, dame tiempo, pariente Ahorita me siento alegre si canto el corrido, es porque voy a tomar En los amores yo soy un gran, con mis amigos soy a todo dar En los negocios soy seriedad, y sin problema venga mi carnal Traigo filos al colmillo porque desde el TV vengo haciendo amigos Ahorita tengo una sociedad, y yo seguro que no quedan mal La compra y venta es lo que me dan, pa' divertir mi billete rolar Soy el Gordo de Cochela y me pongo a la orden pa' lo que se ofrezca Me extraño al jefe, está en el penal, pero ya casi se me va a graduar Mando un abrazo para mi amán, también saludos para Culiacán Andamos en la balanza con el RR y no se va a arrancar Porque ese amigo es mi carnal, yo sé que abajo no me va a dejar Pues mi familia es lo primordial, pa' mis dos niñas amor de verdad Hoy un hombre de palabras que coba el cerebro para negociar Si por Miami me andan a mirar, cerrando trato para generar Y pa' Las Vegas voy a parar, si la pelea va a ser estelar Mucho gusto mis amigos, se me acabó el tiempo para platicar Saqué los reyes para ir a rotear, los lañadores nunca quedan mal Hoy nos miramos pa' festejar, aquí Cochela o allá en Culiacán El gordo de Cochela, ahí estamos al tiro